A ver un poquito de pico bailando, quiero la de evolución, yo no voy más de evolución hasta el año que viene, quiero la de Laurita ahora. ¿Es como el batidor ese? Claro. Sin música además. Para que aprenia. Como contenido, ¿entendés? Me mata Pampita. Tiene una música interna, está muy bien. Debe hacer mucho fierro, entonces tiene como el cuerpo. Pero puede haber en el trono. Tiene auriculares. Bien pedo. Bailando, desastre. Me encanta, me bailes sin música. Tiene swing, tiene swing, como dijo Pampita. Tiene swing, ese chico tiene swing. Le faltaría como un poquito, viste, abrir el pectoral, pero siento que los chicos que son muy marcados son como medio para adentro. Pero le gusta bailarse. Pero le copa, le ves dividido. ¿Qué? No, no veo. ¿Sabés qué? Imagínate. Dale dos semanas de ensayo y te hace... Está bien, muy bien. Sí que está en carrera todavía con el tenis y no...